Música Hola a todos amigos de Mitrides Vlog Bueno, hemos estado ausentes unos días Pero pues ya estamos de vuelta Teníamos problemas con el internet Y pues teníamos pendiente este video De Pokémon Sun and Moon El demo que salió el día 18 de octubre en Japón Y pues así que básicamente fue el 17 Y el 18 de octubre en América Y pues realmente no tenemos mucho que decir Así que daremos inicio a este video Espero que sea de su agrado Y pronto les tendremos más sorpresas En nuestro canal A nuestro estilo de Mitrides Vlog Cuídense mucho Bye Bye Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!